hola amigos de youtube terminamos con los desafíos diarios de la serie 27 de la temporada de invierno hoy nos piden que gastemos 10.000 créditos en actualizaciones en autos tipo road and custom y aquí estamos en una casa también podremos hacerlo desde el auto show y nos vamos a mis autos y vamos a buscar esta categoría de autos que es road and custom y una vez que la encontremos cualquier auto que seleccionemos de esta lista nos va a servir para completar este desafío diario yo voy a seleccionar el auto que se llama bone shaker pero ustedes pueden seleccionar este o cualquier otro auto que está en esta lista y a continuación vamos a mejoras y tuneo luego nos vamos a mejora personalizada y nos vamos rápidamente aquí a conversión y le damos en cambio de transmisión y a continuación vamos a cambiarle el tren de transmisión que cuesta 10.000 créditos y ya nada más tenemos que salirnos de esta sección instalando la configuración ahí compramos esos 10.000 créditos en mejoras y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy gus estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego